Las imágenes son realmente más que elocuentes, se impresionan en este caso cuando les vamos a mostrar lo que pasaba en la vecina localidad de Villa Gobernador Galvez con esta mujer que no solo quiere robar sino que termina atacando. Y la víctima es el propietario de este local de ropa. Fíjense ustedes, el momento en el que advierte a la mechera y la ladrona termina sacando una especie de cuchilla para amenazar y herir al propio dueño de este local y la termina echando y fíjense el tamaño que tenía esta cuchilla que exhibió y terminó prácticamente rozando la rodilla del propietario de este local. Estamos trabajando en vivo desde la zona, desde este local con nuestra compañera Natalia Mejía Saldaña. Natalia en este caso con los mismos empleados del local que terminan sacándola de este lugar a la mujer delincuente. Exactamente, eran dos las mujeres que habían ingresado a este local, dos mecheras que la intención era robarse, llevarse prendas de indumentaria. Ahí habían ingresado, fueron al probador, varias prendas se habían llevado y es ahí cuando en actitud muy sospechosa los empleados, el titular de este comercio se dan cuenta que algo estaba sucediendo y le piden a estas dos mujeres que devuelvan la ropa que se estaban llevando. Y es ahí cuando la sacan de la puerta, estamos aquí nosotros, a nuestras espaldas tenemos el local, salen estas dos mujeres y una de ellas de manera muy violenta saca una cuchilla que tenía e intenta herir a Ricardo, que es el titular de este comercio. Le dejó una marca en la pierna, por suerte tuvo un fuerte reflejo, se fue para atrás Ricardo y es por eso que esto no pasó a mayores. Pero vamos a charlar con él, que nos va a dar más detalles de lo que sucedía en el día de hoy. Ricardo, buenas noches, comentanos cómo te encontrás en este momento y qué fue lo que pasó. ¿Qué tal, cómo te va? Y mira, a la mañana, tipo nueve y media, entraron dos chicas a comprar, bueno, les pidieron cosas y bueno, después ya empezaron a tener una actitud sospechosa. Nos dimos cuenta ya que no querían comprar, sino tratar de robar algo. Y bueno, pidieron dos prendas y bueno, nosotros tenemos una caja con las ofertas que está ahí a mano. Y bueno, agarraron varias prendas de la caja, se fueron al probador y bueno, confirmamos cuando salieron realmente parecía que había aumentado de peso la chica. Pero usted no traía una campera. Claro, tenía un camperón y bueno, parecía que había aumentado de peso. Entonces yo le, y bueno, y en la mano, menos de la mitad de las prendas que se había llevado para probar. Y entonces yo le dije, mira, le digo, devolveme lo que te robaste y andate, porque ya me había dado cuenta que había robado. Y bueno, se abrió la campera, como protestando, me tiró un pantalón en el piso y bueno, y le dije que no la quería ni ver más por acá por el negocio y que iba a llamar a la policía. Entonces bueno, cuando le dije así, salió para afuera de una forma como para querer escaparse. Y bueno, yo la seguí atrás y bueno, se dio vuelta y sacó el cuchillo que bueno, gracias a Dios pude tirarme un poco para atrás y si no, me cortaba. Porque me dejó una marca y no me alcanzó a cortar. Pero bueno, es lo que estamos viviendo ahora en este país. Bueno, hay videos, hay fotos. ¿Pudieron identificar a estas dos personas? ¿Son de la zona? ¿La han visto en algún otro comercio? Mirá, yo la verdad que en el negocio es la primera vez que la veo. No tenía conocimiento de ella ni nada. Así que la verdad que no sé. Por suerte, la policía llega a tiempo y puede demorar a estas dos mujeres. Sí, 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 la policía llamamos y la verdad que vinieron rápido. A los 100 metros del local ya la habían detenido, la habían sacado las cosas. Tenía creo también otras cosas de otros comercios que habían robado. Pero bueno, qué sé yo. Esto se tienen que hacer cargo los políticos que fueron los que nos metieron todo en este problema. Que gracias a ellos, a sus miserias, a todo lo que no les importa nada, solamente los cargos y todas esas cosas. Porque esto es muy sencillo. Acá el que roba tiene que ir preso y ahí estamos todos de acuerdo, yo creo. Así que espero que, qué sé yo, con todo lo que está pasando, que se pongan los pantalones largos y hagan lo que tienen que hacer. Ricardo, vamos a ingresar y queremos mostrar realmente cómo él tiene el local en este momento, porque tomaron todas las precauciones ellos. Cuando vos ingresar, hay una cadena que, bueno, ellos mismos te tienen que permitir ingresar aquí al local. Son varios los empleados que atienden y tienen todo bien sectorizado ustedes. Igual así la gente ingresa y quiere robar. Sí, por eso tuvimos que hacer eso, poner las cadenas, ir llamando de a uno, de a dos, que no quede nadie sin atender. Y bueno, porque si no, te roban, te roban y te roban. Y bueno, tuvimos que implementar el sistema ese. Bueno, con un sistema implementado, todo les roban igual. Sí, Belén, te escucho. Bueno, ahí veíamos cámaras de video seguridad que tiene este comerciante. Lo que vos recién señalabas que tiene que ver con la cadena para ir regulando la cantidad de gente que entra. ¿Habrá pensado ahora en ponerle, por ejemplo, el sistema ese de alarmas a cada una de las prendas para que no puedan escapar con la indumentaria? Digo, es siempre seguir gastando más dinero en medidas de seguridad. ¿Pensó algo más para hacer? Ricardo, ¿pensaste algo más para hacer alguna otra medida de seguridad? ¿Colocar algunas alarmas en las prendas? Bueno, hay muchas medidas que se pueden tomar. Vos acá tenés algunas implementadas, pero ¿se te ocurre alguna otra? La verdad que no. O sea, la medida de seguridad que más tenemos es atender personalmente a la gente que entra. Cuando entra alguien, atenderlo personalmente, entonces como para que no pueda llevarse nada. Estar al lado atendiéndolo y bueno, no dejarlo a la gente libre, más si está el negocio que hay gente, más que nada. Claro, son varios los empleados y además hay cartelitos, hay cartelitos por todos lados. No ingresar con bolsos al local, por favor, no comprometa gracias. Espera ser llamado por el vendedor. Bueno, son varios, hay cadenas, hay absolutamente de todo. Hay muchas advertencias, son muchos los carteles que ellos mismos han puesto en diferentes sectores del lugar. Pero igual la gente ingresa y roba. Sí, con la gente no se le puede sacar los ojos de encima porque cuando te descuidaste, listo, te robaron. En el momento no te das cuenta, después por ahí vas a buscar la mercadería y no está más. Entonces, bueno, qué sé yo, la verdad que ya no se puede más con esta situación y lo más triste de todo es que no estamos acostumbrando a vivir con esto y nadie hace nada. Sí, Luciano, te escucho. Es la primera vez que le sucede este tipo de acontecimientos, ya le habían robado y preguntarle si alguna vez ya le habían exhibido un cuchillo como ocurrió en esta oportunidad. Ricardo, sabemos que sos comerciante ya desde hace muchos años aquí en la zona. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Han ingresado a robar? ¿Te han exhibido un arma blanca como fue en este caso? No, no, no. Esto ya es lo último. Lo que nunca, o sea, nunca me esperé que podía pasar una cosa así, menos mal que yo no me le quise ni acercar porque una de las chicas me decía, ni te acerques ni la toques porque me decían, no me toques, no me toques. Yo ni me acerqué, por eso mismo sabía que cuando se iba me llevaba ropa, sabía que se llevaba un par. No me importaba, yo lo único que quería era que se vaya el local y listo, nada más. Y una zona súper transitada porque estamos en una arteria fundamental también de Villa Gobernador Galvez, locales en todas las esquinas, hay una farmacia, hay un multirubro, hay un estudio jurídico, está este local que es muy grande de indumentaria pero ya no les importa nada, plena luz del día. No, no les importa nada, aparte nosotros somos cuatro, cinco acá en el local y estaban solas, qué sé yo, con cinco que la estábamos mirando y no, no les importa nada, realmente no les importa nada. Gracias. No, gracias a vos.